La copita arriba, porque viene Juan Batista en el tributo a José Luis Cortúa. Así que para ustedes, en estas fiestas, ¿cómo están? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? No sé que nada me voy a llevar, cuando me pase la cuenta me cobro, cuando vuelven la venga a rondar. Solo me quedan aquellos gozosos, por eso a diario me pinta a bajar. Por eso a diario de lo que siembro de todo, nunca me paro a tirar la bajar. Nadie recoge lo que siembra oro, si estoy arriba, a mi rinco de envidia. Si estoy abajo, soy un fracasado. Quiero contenta la gente, no hay negocios. Yo quise hacerlo y no pude lograrlo. Lo que hoy me veo, lo que hoy me como, lo que le juego, lo que le gozo.